¡Muy buenas chicos! Aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez al capítulo 5 de esta serie de supervivencia, dificultad, stalker. Y esta vez, en este capítulo, queríamos provocar el spam de Anze. Vamos a ver si lo conseguimos y aplicamos la teoría que tengo, ¿vale? Ya sabéis que si os gusta, le podéis dejar un buen like, a ver si llegamos a 100, ¿vale? Que siempre lo digo, me hace ilusión llegar a esas cifras y además ayuda. Y para lo que os estoy diciendo, lo que quiero hacer es ir a la casa del lago, ¿vale? Que además hay dos posibles spawns de rifle allí. Incluso pasar una noche, ¿vale? Ahora mismo que es casi de noche, para ver si cargando otra zona y volviendo y demás, esto se produce, ¿vale? Que creo que es como mejor va el tema del Anze. Encima, ahora que hemos eliminado al oso, podríamos incluso, me voy a llevar algo por si acaso, ¿vale? Esto no... Ahora que hemos eliminado al oso, digo, quizá hayamos despejado más que pueda aparecer el Anze. Aunque creo que no hace conflicto un spawn con otro, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Mira, esta está en buen estado, me la llevo por si acaso. Que ya te digo que tengo intención de pasar la noche allí. Lo bueno sería que apareciera el Anze aquí. Ya, ahora mismo. Sería la hostia, pero bueno, no es el caso. Pues nada, vamos para allá. Mira, tengo bastante que lootear todavía, de toda la región y de aquí mismo. Aquí abajo hay dos casas que me quedan, pero bueno. Y cuidado por aquí que hay un osete, ¿vale? Ya hemos matado a uno, pero queda otro. Que suele salir... Esto lo digo siempre por si me vea alguien nuevo, ¿vale? Suele salir más o menos de... Creo que era allí y va hasta allí, ¿vale? No hay gente que se confunde. Bueno, incluso yo no tengo claro del todo hasta dónde puede llegar. Porque en los desafíos las rutas cambian un poquito, ¿vale? Un poquito, no mucho, pero sí que algo. Míralo, ahí está. No se veía antes. Allí está el osete. Siempre le pillo en el mismo punto. Supongo que algo tendrá que ver con las... Con las zonas de carga o algo. Porque es que siempre le pillo en el mismo sitio. Entonces, bueno, yo decía la casa de allí, pero teniendo en cuenta que... Le tenemos a la vista. Pues yo creo que voy a... Yo creo, perdón, que voy a aprovechar para subir ahora mismo, ¿no? Esta es su cueva. Como veis... Esto seguramente sea... Te lo pongan en alguna reserva de algo. Esto que nos llevamos... Vale, y vamos a la casa. Caserío del Misántro, pues se llama esto. Vale. Esta casa mola, ¿eh? Os enciendo el farol, no os preocupéis. Estas tradiciones usadas... He encontrado esto, ¿vale? En toda la casa prácticamente. Esto ha sido lo único interesante. Jersey de hockey que creo que es de los... De la ropa más o menos nueva que había, ¿no? Y es un poquillo mejor que los jerseys que tenía, así que lo he pillado, ¿vale? Vale, quiero ir a la... A la casa que hay... ¿Y eso? ¿Eso es una reserva? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Y qué hace una reserva ahí? ¿Me lo pueden explicar? Esto es para que se me rompa el hielo, ¿verdad? Se puede venir, chicos. Se puede venir terrible caída. ¿Esto qué es? Primera vez que lo veo, ¿eh? Vaya mierdor impresionante. Vale. Pues nada. Al menos no se ha caído el hielo. Hay niebla, o sea, bueno, niebla sí, como estáis viendo. Pero me gustaría llegar a la otra casa. Vale. Esto es un cadáver. Estas cosas las han tocado recientemente. Esto no estaba antes así. ¡Oh! ¡Puta! Entonces, ¿no le puedo lootear o qué? No. Mira, se queda esto, ¿eh? Se queda esa marca. Antes no era así tampoco. Pues bueno, ventisca, chicos. ¿Qué os parece? Mira, la técnica de la costa, chicos. Madre mía, todo lo que hay. Nachas o... Venga, la azul. Maderita, analgésicos que no tenía. Isla de liebres. Aquí estamos, chicos, en la casa de esta. Voy a recargar porque me está dando toc el no tener esto recargado, pero me da pereza estar recogiendo el casquillo todo el plato. Vale. Pues bueno, bien. Llegamos en plena noche, en ventisca. Mira, otro faro lo tengo que coger, macho. Me voy a ir muy pesado ya, ¿eh? Pero bueno. Es que es importante todo esto. Vale. Bien. Madre mía. ¿Qué quieres? Bien. Hemos pasado la nochecita, la noche entera. Y... Y vamos a salir ya de aquí, de la isla de las liebres. Vale. Bueno, de la... De la casa de las liebres. Tengo bastante loot y vamos a volver ya, que además me quedan dos casas para que lootear en... Mira, mira, mira. Mira dónde va el lobo ese a matar al ciervo. Lo que pasa es que me pilla muy lejos de casa para lootearle, si no, lo echaba. Problemas, ¿vale? Estamos volviendo, estamos ya cerquita de casa y tenemos aquí una manada de cinco lobos. Nada menos, ¿vale? Cinco lobetes. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer una cosa que no me gusta mucho, que es volver directamente a la carretera en vez de por aquí, ¿vale? Pues tenemos menos tiempo, menos capacidad de reacción. y si llegamos y hay un ance, la verdad que... que es peor por llegar desde esta parte. Pero bueno, es lo que hay. Se está levantando bastante viento y me estoy empezando a mosquear con el clima, ¿vale? Sé que esta región, el clima, no tiene por qué ser fácil, pero no sé si llevamos cuatro o cinco ventiscas en cinco días o seis. Entonces, eso me preocupa porque ya hubo una vez que se bubeó, ¿vale? Y eso, como veis, no quiero apuntar por si alguno, algún bicho se da por aludido, pero eso es un lobo muerto de estos días y creo que allí hay otro, ¿vale? El momento de la verdad. Llegamos a la gasolinera, ¿vale? Ahora vamos a ver muy atentos si ha aparecido el ance o no. Imagino que no tendré su suerte todavía. Pero bueno, vamos a comprobar. Y siempre llego muy nervioso a esta zona. Ahora el oso está muerto, pero puede haber ance. Y siempre me pone muy nervioso porque no se ve nada, ¿vale? Con tanta montañita de nieve. Buah. Mis ojos habían flipado, tío, porque eso lo he visto así de reojo y creía que era el ance. Lo que sí que hay es un lobo, ¿eh? Por la zona. El otro día no sé cuántos maté. Yo creo que cinco por lo menos. Y sigue habiendo lobos y ya habéis visto que por el lago hay como seis o siete más, ¿sabes? Pero bueno. vamos a dejar loot y ahora salimos de seguir. Bueno, está habiendo otra ventisca de ordenado inventario y he aprovechado para leer un libro de estos, ¿vale? Que en este caso ha sido el de cocina que ya lo podemos dejar para encender fueguitos. Me quedan estos, ¿vale? Son dos de descuartizar a tu presa, uno de fabricación de armas y el de el de rifle. Voy a romper esto, tío, a ver si hay algo. Voy a lootear por fin esta casa y la que queda aquí al lado, ¿vale? Cazuela y sartén tenemos en la casa de al lado que venía a lootear. Que esto también vale para el tema de la cocina, ¿vale? Nada, pobres. En esta casa no había nada, ¿vale? Quitando, bueno, la sartén y dos cazuelas que no es poco pero no había más cosas interesantes. Así que voy a ver esta que es la que me falta de aquí y ya luego me faltarían esas tres casas de allí del oso, ¿vale? Que están allí esas y luego hay otras para allá, ¿vale? O sea que todavía quedan. Eso sí, el rifle va a costar encontrarlo, madre mía, no sale ni a palos, tío. Me estoy hinchando a materiales para cocinar, Me va a salir un buen vídeo de cocina si lo hago bien. Pues en esta casa había menos cosas. Vale, quiero cocinar los filetes, ¿vale? Primero los buenos, los que tienen más calorías para poder comer un poco. Entonces vamos a romper las cajas estas para tener más madera reciclada, ¿vale? Y como tenemos dos hachas y piedras de afilar no voy a estar escatimando en gastos para hacerlo con la mano, tardar más y quemar más calorías, la verdad. Entonces, bueno, así se hace bien. Mira, además nos dan un eslabón aquí, ¿vale? Y por aquí, a ver que, no sé si habrá algo, esto que estaba encima, o sea que nada, ¿vale? Y un método que hago yo para cocinar en este sitio, en este refugio, ya que no hay hoguera grande de T6, ¿vale? Que es lo que le falta a este refugio. Lo que hago es hacerme aquí otro fuego, ¿vale? Que en esta zona es completamente segura y si hay viento no se apaga ni nada. Y entonces voy haciendo en los dos sitios y tengo ya cuatro huecos. Se puede hacer incluso una más ahí al lado, pero ya otra más lo veo excesivo y un gasto de madera muy grande, ¿vale? Entonces bueno, con esto vamos tirando, creo. Vale, primer filete que nos comemos en la serie, ¿vale? Vais a ver lo que pasa en Stalker por si alguien no lo sabe. Riesgo de parásitos intestinales. Te puedes comer uno cada 24 horas si es de carnívoro, ¿vale? Y a las 24 horas desaparece el riesgo. Si te comes uno o si te comes dos en 24 horas creo que directamente padecen la enfermedad y luego nunca la he tenido pero dicen que es jodida de morir con ella, así que tienes que ir comiendo uno cada 24 horas. Hasta que tengas el nivel 5 de cocina que por eso es muy importante. Pero sin el truco pues se va a hacer muy cuesta arriba. He avanzado unos pocos días en casa, no ha pasado absolutamente nada. Simplemente he estado leyendo un poco el libro este de cómo despuartizar a tu presa para subir el nivel que me queda poco para el nivel 2. Aviso que estoy subiendo de nivel bastante lento en todo. No sé si han tocado algo la verdad. Y espero que lo de cocina aumente bastante el nivel de cocina con el tema de las recetas y todo eso de lo nuevo que hay. Pues la verdad es que sube muy lento cocinando normal. Y se me ha ocurrido para acabar el vídeo simplemente subir aquí arriba aprovechando que todavía no habrá respawneado el oso. Subimos aquí que además suele haber algún cierre. No creo que sea el caso ahora. Mira, sí, hay uno ahí. Le podía matar para comer a gusto porque con el tema de los parásitos vamos a estar jodidos entonces no descarto matarle según empiece el siguiente capítulo. Pero como digo vamos a acabar aquí el episodio a ver si hay algo para lootear interesante. Vale. Y ya con esto terminamos. Aquí es unas botas las voy a pillar para luego pillar el cuero. Mira, más cuero. encendemos para que veáis vosotros el vídeo en YouTube. Mira, combustible que tengo muy poquit... Bueno, tengo... Joder, con los faroles. Tengo mucho en casa, tranquilos. Esto me estoy hinchando a conseguir de estos materiales la verdad. Muy bien. Una parca la voy a coger ya que estoy al lado de casa y tengo bastante peso pero es la que ya llevo. Mira, spawns. Los spawns se repiten, eh. Más café de puta madre. Siempre viene muy bien en el café. Más cerillas. He dejado en casa un cajón entero de cerillas. Tendré como doscientas, casi. Vale, pues esto ya estaría. Falta la segunda planta. Ah, bueno. Esto siempre me lo dejo. Ok. Esto ya está. Vale, chicos. Pues listo. Hemos terminado el día de hoy. Vale, ya sabéis que si os gusta le podéis dejar un buen apoyo y os podéis suscribir para no perderos nada. El siguiente capítulo seguramente empiece cazando el ciervo que tenemos fuera. Vale, así que sin nada más que añadir me despido y nos vemos en la próxima.